El TIEMPO ES MENTIRA ¿Estás bien? Estoy bien. La mala noticia es que no es operable y hay que empezar con la radiación de vidas. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Qué te pasa? Quiero saber que lo que hago significa algo. Si estás viendo esto es que estoy intentando convencerte de algo que es bastante increíble o he muerto. Haría cualquier cosa por recuperarla, pero esto es otra dosis. Podría matarte. Hay cosas mucho peores que la muerte. ¡Esperad! ¡No, no, no! ¿Qué le ha pasado? No van a volver. Tengo que ser yo. No soportes la realidad. ¡Cállate! El reloj va bajando. El tiempo es una ilusión. ¡Sigue, está en el cielo! 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 ¡Suscríbete!